La pandemia de COVID-19 ha llevado al Estado Nacional a tomar una serie de medidas de restricción. Entre ellas, la necesidad de quedarnos en casa y respetar el aislamiento social preventivo y obligatorio. Nos quedamos en casa. Creemos que el aislamiento social preventivo obligatorio no tiene que dejarnos necesariamente a solas. Diseñamos el proyecto WIJ, que en quicho santiagueño significa comunicar. Contamos con una base de docentes profesionales dispuestos a ayudarnos. Nos cuidamos entre todos. Gestionamos sus préstamos o donaciones para quienes tienen dificultades de conectividad. En el mismo se generan diariamente intercambios de palabras, videos, ideas, música. Quienes formamos parte de la Facultad de Ciencias Médicas reconocemos que no solo estamos para construir conocimientos, sino también para alojarnos como sujetos integrantes de una comunidad. ¡Gracias!